... Producto de la canata básica, por ejemplo como el arroz, se está vendiendo el seletro entre 17 y 22 pesos la libra. La libra de aceite, el potecito cuesta 50 pesos, de 16 onzas. El galón se está vendiendo a 320, el medio galón 165, la libra de bacalao se está vendiendo por ahora a 100, el arinque a 80, la azúcar crema se vende a 17 y la blanca a 19. Bueno, tenemos papa a 18 pesos, la cebolla roja y blanca a 25 y el ajo a 93 pesos. Bueno, la roja son a 38, la negra a 32, la blanca a 42, albeja a 22 pesos y lenteja a 32 pesos. Los huevos están ahora mismo a un precio más o menos normal, el cartón a 125 y la unidad a 5. Plátano verde a 12 y a 13 pesos, plátano maduro a 12 y a 10, guineo a 4 y a 3 pesos. La yaotilla se encuentra ahora mismo a 33 pesos, la ñame se encuentra a 20, la batata a 10, la yuca a 12, la hoyama a 20, la yaotilla coco a 35. Tenemos el tomate a 30, esto lo que es la gira también va a 25, zanahoria a 25, lechuga a 25, la tallota a 10 pesos, la berenjena está como a 8 pesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!